Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mis amores, cómo están mis preciosas de mi vida, mis amores, en estos bloguitos, mis amores, que me encanta compartirlo junto a ustedes, mis bellas de mi corazón, gracias por estar a mi lado, pues les comparto un día más junto a mí, mis amores, de todo lo que hago, ya sea comida, mis amores, ya sea ir a trabajar conmigo, ya sea, pues, productos terminados, de todo lo que hago en mi vida, me gusta compartirlo con ustedes, las amo con todo mi corazón, mis cututú, y vamos al video, amor. Hola, amores, empiezo por mostrarles que esta, miren, mis amores, este guacalito lo tengo desde hace años que me lo regalaron para una navidad de una tienda, porque en mi país suelen regalar, dicen, dan calendarios, que son unos regalitos, y pues, miren, me encantó, porque no es como para, no es como los que usamos para lavar la ropa, amores, sino que, miren, qué lindo, y lo guardé exclusivo para, lavar, mis amores, miren, hasta tiene estas, estos como, acitas, le podríamos llamar, para tenerlo bien guardado, miren, amores, yo empiezo por lavarlo bien, lo tengo exclusivo para lavar mis brochas, y mis esponjitas de, de maquillación, mis amores lindas, vean, ahorita les voy a mostrar algo también, este jabón, mis amores, que es shampoo, miren, les, le pongo a las brochitas, y ya les voy a mostrar, amores lindas, les voy a mostrar esta paleta, que amores lindas, esta paleta, como ustedes bien ven, era de una arrocera, que hace muchos años tuve, y nunca la usé para el arroz, amores, desde que la vi, dije, no, a mí me va a servir para lavar mis brochas, vean, mis amores, saca todo lo sucio, se los prometo, todo, todo lo sucio del blush, de lo que tú te coloques en las brochas, pues, esos como garraspaditos que tiene esta paletita, me sirve, amores, y me la dejan bien limpia, se los prometo, que solo para eso la he utilizado, nunca, ni para el arroz, solo me regalaron la olla a mi hijo, y yo la utilicé, desde que la vi, dije, ah, no, ay, miren, mis amores, se me cayó el jabón, no, esto lo voy a usar para mis brochas, dije, aunque hay cepillitos especiales, mis amores, para lavarlas, pero vean, esto es exclusivo para mis brochas, y para mis esponjitas, mis corazones lindas, pues, una vez por mes, las lavo todas, amores, lindas, y como ven, estoy lavando todas, 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 porque aunque no me maquillo diario, mis amores, cuando me pongo el blush y todo, entonces, sí, amerita que la lavemos, mis amores, las brochas, es muy indispensable, hasta por el polvo, yo que no las tengo tapadas, mis amores, miren, quedó bien limpia, pues, estoy empezando el video con esto, mis amores, porque esto es lo que voy a hacer hoy día, voy a, me invitaron a una piñata, mis amores, pero también quiero hacer un jolito de unas compritas, mis cielos, de que, como siempre les digo, acumulo, 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 mis amores lindas, pues, les quiero mostrar, pero, ahí están mis lindas hermosas, que, pues, mis preciosas, vean, a todos, podemos ver potencial, mis amores hermosas, yo acá, también les digo que para secarlas, miren, amores, ya salió limpia, 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 porque las dejo, al principio salió como, mucho blush, pero, vean, mis amores, bien blanquitas, y saca mucha espuma, ese, ese shampoo, mis amores lindas, lo utilizo para mis brochitas, y, y las dejo bien limpias, también otro tip, mis amores preciosas, que yo utilizo solamente una toalla, una toalla para secar mis brochas, y para, porque el rostro, mis cielos, el rostro es muy delicado, miren, ahí estoy quitándole hasta lo más de mis esponjitas que uso para quitarme la maquillación, y les quiero mostrar también mis cielos, que yo hago una, miren, este frasquito, es que todos los reciclo, amores lindas, esta era una espuma que mi hija me regaló en un cumpleaños, miren, me sirvió demasiado, pero dije, bueno, para comprar y seguir comprando y seguir comprando, aparte que, pues, para el bolsillo a veces, pues, no es factible, pero quienes se puedan comprar, solo se acaban, y se puedan comprar excelente, amores, pero miren, yo la hago, mi espuma, dije, un día me puse a pensar, ¿será que la espuma se le pongo acá adentro, un poco de agua, cuarteándolo con agua, y mi jabón, y mi jabón de rostro, será de que al ponerle un poco y ponerle agua, se hará la espuma, y sí, mis amores lindas, aquí, como ustedes ven, en esa rayita fue que lo llené de shampoo, o de jabón de rostro, y luego de ahí para arriba lo llené de agua, agua del grifo, amores lindas, y lo moví bastante, ahí sí que lo moví, lo agité, lo agité, lo agité, lo agité, hasta que, dije, bueno, ya se fusionó el jabón con el agua, vamos a ver, dije, yo vamos a ver, esta es, a ver si me sale, y amores de mi alma, como les digo, en esto puse el jabón, en esa primera, en esa primera línea, y en la otra puse toda el agua, y vean, amores, vean, amores, ya no tuve que gastar en espuma, mis amores lindas, porque al fusionarlo me salió, mis amores, yo sé de que no es mi invento, ni nada, mis amores, pero yo, ahí sí que a falta de poder comprarla, dije, bueno, entonces si yo tengo shampoo, jabón de rostro, y tengo agua, vamos a ver si funciona, si no funciona, pues espero a comprar mi espuma, pero funcionó excelente, mis amores, y sí funcionó, mis preciosas, ahora, les digo de que como tengo siempre mis jabones, cuando se me acaba, lo que hice, lo vuelvo a hacer, y pues ya tengo mi espuma, aparte, este, este frasquito, amores lindas, ya trae el cepillito para exfoliación, mis amores, no crean, de verdad, no tuve que gastar, y es excelente, amores lindas, las amo con todo mi corazón, y seguimos con el video, mis amores lindas, vamos a ver qué hacemos, Asalamu alaikum, wa rahmatu laji wa barakatu, amores de mi alma, cómo están mis princesas, mis amores, mis vidas enteras, cómo están amores de mi alma, hoy día, mis amores lindas, bueno, primero, comienzo los videos, mis amores, dándoles gracias, gracias, mil gracias por estar a mi lado, mis amores, por verme en todas mis locuras, mis amores lindas, hasta en mis bloguitos, mis lindas, yo deseo de todo corazón que toda la vida estén junto a mí, mis amores lindas, aquí, estar juntas, porque yo las amo mucho, y ya, como la mayoría, hablamos por whatsapp, por messenger, por todos lados, y por este medio, las amo con todo mi corazón, gracias nuevamente por ver mis videos, por ver mis anuncios, mis amores, que nos ayudan a llegar a más hermanitas, mis lindas, por sus likes, gracias por todo, mis hermosas, gracias mis caballeros, también mis cututuy hermosas, las amo con todo mi corazón, amores de mi vida, ah, también les quiero hacer un anuncio, quienes quieran que haga, se recuerdan, amores, que juntas hicimos este prendedocito, mis amores, que es muy fácil, lo vamos a volver a hacer, es muy fácil de hacer, mis preciosas, acá tengo otro, que hice, mis amores, lo hice para qué, porque si ustedes tienen, miren, les voy a decir antes, yo lo que hago, es de que compro, ustedes saben que compro en la tiendita de segunda mano, que es la paca, entonces lo que hago, amores de mi alma, es de que compro blusas, por lo menos esta blusa era de, es de, miren, de cuello de tortuga, pero yo las corto a la mitad, porque fíjense que no sé qué tengo, yo desde muy chiquita, no sé, amores, no les voy a explicar qué es, pero, pero, amores de mi alma, yo desde muy pequeña, tener cerrado así, fíjense de que me falta el aire, no sé qué será, mis preciosas, pero, eh, me gusta andar siempre con suéter, y como les repito, este era una blusa, que la compré a dos quetzales en la paca, amores, me encanta, y yo hice estos para los suéteres, para los saquitos, mis amores, de que, miren, consta solo de tres perlitas, un alfiler y unas cadenitas, y es muy fácil, lo vamos a hacer, díganme en los comentarios si quieren que lo hagamos, y vean, yo como lo utilizo, es así, con este, este broche que se llama pico del oro, vean, amores, es el pico del oro, entonces, esto nos sirve, ¿para qué? para insertar en la blusita, de lado a lado, o en el suétercito, en este caso, lo hice el suéter, la blusa, miren, mis amores, y ya me queda como un prendedor, amores lindas, bueno, amores, el video de hoy se va a tratar de unas pequeñas compritas que hice, que ya me hacía falta, amores, y pues, al jamdulilá tuve unos trabajitos, y pude, pude ganar, mis amores, y fui a traer mis productos de aseo personal, mis amores, esto, creo que todo es de aseo personal, les quiero mostrar un regalito que me dieron también, amores, que lo amo con todo mi corazón, y les voy a mostrar, bueno, empecemos mis cielos, mil perdones, amores, por el ruido del agua, pero fíjense que voy a salir, y por eso es de que estoy llenando mi pila, amores, de mi alma, bueno, vamos a empezar, aquí tengo la bolsita, mis amores, esta bolsita me la dieron en un supermercado, mis amores, vamos a empezar con un producto de la tienda del dólar, mis amores, miren, esto me iba yo en búsqueda de ellas, pero en eso la vi en el estante, y dije, Dios mío, ¿qué es esto, mis amores, y cómo sirven? A mí me va a servir, mis amores, que para poner, para un poquito de sal, es que mi mamá, se lo enseñé a mi mamá, y me dijo, mija, estas son muy dispensables, y me encantaron los colores, amores, y son cucharitas, dice acá, que son para chef, mis amores, pues nosotras somos chef, todos los días cocinamos, amores, y tiene todas las medidas, me encantó, mis amores, me encantó, y me la traje, y estaba a ocho quetzales, mis amores, que viene siendo como un dólar y centavos, mis lindas, entonces me lo traje, esto lo compré, como les digo, no iba por ello, pero como me mandó la señora, que le trabajo a hacer un mandado, a buscarle algo, ay, pues, dije yo, pues que sí, lo compro, ay, miren aquí, qué bonito, aquí dice, aquí están las indicaciones, amores, pues, lo compré, mis cielos, me encantó, vamos a ir de bolsita, ah, sí, estas son, ay, amores, les tengo que contar, amores, amores, me acuso, me acuso de que yo soy, mis amores, los perfumes, los frascos de perfumes, y yo estoy, miren, una cosa me llevó a otra, porque se recuerdan que en un video les dije, yo ando buscando el frasco vacío, porque acá hay un lugar donde, donde venden frascos originales, mis amores, las damas que compran, que las damas que compran los originales, pues, van a vender los frasquitos, síguese, amores, y, pues, hay un lugar, pero no ha llegado uno que tiene unas flores, mis amores, que me encantan, y no lo he podido conseguir, bueno, pero, yo dije, buscando, buscando en el catálogo, o que en el catálogo vienen bonitos, pues, ustedes ya vieron en mi, en mi, en un video que les hice de mis perfumes, mis amores, lindas, pues, yo buscando eso, que me he dado a la tarea de ver cuál tiene las flores, y, en eso, encontré, mis amores, que les mostré también, que les mostré que encontré este, que este aroma, amores, ay, me voy a poner, ya que voy a salir, este aroma, me encanta, me viene, les dije en ese video que me viene un recuerdo que no sé dónde, mis amores, pero, muy deliciosa, pues, la encontré, esta, mis amores, gardenia, se llama, bueno, pues, como les repito una cosa, me trajo a la otra, pues, que creen que en el catálogo, pues, que creen, amores, que en el catálogo viene, y me dice mi amiga, vinieron otras lociones, ay, ya no voy a comprar, le dije, ya tengo, ya tengo, y vinieron otros perfumes, me dijo, no, no, ahorita no voy a comprar, pero me dijo, mire el catálogo, tal vez viene algo que le llame la atención, ay, amores, ay, amores, de mi vida, me acuso, me acuso, ya no voy a comprar, pero me acuso, les voy a enseñar, amores de mi alma, amores de mi alma, miren que compré esta, Magic Life, se llama, es del producto de Leclerc, mis amores, y venían bien baratas, venían a 30 quetzales, mis amores, y dije yo, los, los perfumes no suelen venir baratos, mis amores, vienen en un precio de 50 en adelante, a veces lo compro en dos pagos, que ya me da la oportunidad, pero este venía en 30, pero mis amores, mis amores, yo compré este, y me acuso, les digo que compré, los dos son, este es Magic Life, y este es Magic, amores, estas manzanitas, mis lindas, que, pero vean esto, vean esta, mis amores, si no he sentido el aroma, de verdad, voy a ver, qué tal aroma viene, porque hay veces yo, por los frascos, ay, un aroma, fresquecito, mis amores, como recién bañada, miren, amores de mi alma, me encantó el frasquito, amores, me acuso que lo compré, pero van a ser los últimos, a menos que vengan el de las flores, mis amores lindas, miren, mis amores lindas, y les voy a mostrar el otro, el Magic, este es solo Magic, y el otro es Magic Life, este viene en color, oh, este viene en color rojito, amores, vean esta manzanita, amores, ay, amores, ay, amores, que me pudieron fascinar, y como venían a 30, agárrelos, me dijo ella, me da ella hasta fin de mes para pagárselos, mis amores, me lo da como, como el 12 o 15 de, viene el pedido, y ella me lo da 15 días después para pagar, miren, mis amores, compré, y los frasquitos me encantaron, miren las manzanitas, que lindas, manzana verde y manzana roja, mis amores, pues me acuso que eso compré, bueno, ahora si viene la bolsa de cuidado, mis amores, que de cuidado personal, que ya hacía falta, mis amores, ya no tenía shampoo, y les voy a mostrar, son unas cositas, amores, yo suelo comprar este rosy, que le encanta a mi hija, lo empezó a usar, y me dijo, me cae bien a mi hijo, este es el que le gusta, mis amores, y lo compro en bote más grande, pero no había bote grande, y compré dos, miren, mis amores, rosy de manzanilla, este está bien económico, mis amores, es el más económico que ustedes puedan encontrar, amores lindas, es muy económico, mis lindas, está como a 7.50, 8 quetzales, mis amores, lindas, y miren, 8 quetzales, que viene siendo un dólar y centavo, mis amores, si no es que un dólar me costó, mis amores, vea, traje dos, y ya, hago el, bueno, tal vez está más grande que el que compro, mis amores, pero traje dos, miren, este sí o sí lo necesitábamos ya, amores de mi alma, también, amores, le fui a comprar a mi hija, que ahí tengo otro, pero más vale, porque hay veces no hay centavos, mis amores, hay veces que uno no tiene, pero ni para el pan, mis amores, no les pasan sus hogares, entonces, ya que tenía, le fui a comprar a mi hija, su acondicionador, mis amores, porque ella, han visto siempre mis col de compras, que usa el balea, mis amores, es muy económico, ahorita está a 13 quetzales, que van siendo casi dos dólares, mis amores, vean, mis amores, su rince de rosas, este le encanta y se lo compré, mis amores, porque le he comprado a otros y me dicen, no, a mí me gusta, a mí me gusta ese mamá y siempre se lo paso comprando, pues se lo pasé comprando, amores, acá, ya todo eso compré y estos tres mis amores, que ustedes también los han visto en todos los hold de compras, mis amores, que compro talco de bebé, los acostumbré a mis hijos a tal grado de que no pueden estar sin talco, entonces, la vez pasada fui a amores y ya no habían pequeños, yo me puse triste, compré un pequeño, un grande, pero un grande, pues, lo uso yo y no nos gusta usar lo mismo, o sea, a cada uno le doy, pero el grande si venía como más centavos y compré, pues dije, le voy a poner en un frasquito a mi hija un poco y otro poco, pero encontré estos pequeños, mis amores, que venía, que son bien económicos, amores, me encanta comprarlo porque son económicos y llevando de tres en adelante más económicos todavía, mis amores, compré tres, eso es, mis amores, le voy a, ay, ya no me acordaba, miren, mis amores, a mí todo se me olvida, compré otro, ay, yo bien dije, yo tenía, yo compré otro, pero como a veces se me olvida, digo, no, tal vez lo dejé ahí, amores, compré el otro, ay, qué bueno, mis amores, ya tengo para rato, amores, ahorita sí, miren, no, me gusta comprar cuando tengo algunos centavos, me gusta comprar así, porque así sí me quedo sin nada en el mes, estirando y estirando, pues aquí tengo. Acá, amores, les quiero contar, pues, les quiero contar que son unas cositas que compré en el mundo al que voy, mis amores, que consigo de a tres, de a cinco. ¿Se recuerdan que mi hija me regaló estos en Navidad, mis amores? Me regaló estos cepillitos que son, vienen para la pestaña, viene para sombras, viene para labios. Pues, son bien económicos, mis amores, y yo fui a comprar porque cómo me sirven, amores mías, cómo me sirven los cepillitos. Miren, estos me encantan, me encantan, cómo me han servido, mi hija linda me los compró, y miren cómo me han servido para, yo que no tengo pestañas, pero me hago un poco con el rímel, ven, mis amores, y con esto me las peino, y ya me quedan, uy, 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 ay, ay, ay. Pues lo compré, mis amores, esto está a tres quetzales, mis amores, y no es que a dos cincuenta. Una cosa me llevó a la otra y compré esto, mis amores, que es para ponerse mascarilla. Me encanta, mis amores, pues la compré, estaba a tres quetzales también. Me gusta comprar cositas así, mis amores, y mostrárselas a ustedes, a tres quetzales, amores, que viene siendo menos, 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 menos de un dólar. Ahora, estos les voy a mostrar, estos compré dos, yo no me pinto mis uñas, ni nada, mis amores, pero sí, cuando me las corto, me lo limpio con un cepillito, mis amores, porque yo siempre uso calcetas, pero igual, mis amores, se ponen las uñas con polvito, entonces a mí me gusta tenerlos limpios, y los compré, porque no les ha pasado a ustedes de que, de que amores se están limpiando, y entonces como que, como que no pueden bien, y los compré, mis amores, para, para hacerme, pues, mi aseo de los piecitos, mis amores, lindas. Y esto último que lo vi, mis amores, que estaba a tres quetzales también, que esto ya tengo, pero me encanta comprar, ya que lo vi, pues lo compré, que es un espejo, amores. Uy, 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 ay, 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 mis amores, que siempre hay que estar uno, uy, qué linda. Digámonos, lindas, amores, somos bellas, somos hermosas, que nadie nos diga lo contrario, porque somos bellas, amores también, también, bueno, por último, mis amores, por último les quiero mostrar algo que me regaló mi sobrina, mis amores, fíjense, mi sobrina e hija de mi prima, fíjense, amores, de que, de que yo estaba ahí con ellas, cuando me dice, tía, tome su regalo, uy, le dice, mi hija, mi hija, me lo dio. Y hay una tienda acá que se llama Mumusu, y fíjense, mis amores, que yo la he visto, pero nunca hemos entrado, solo una vez entramos con mi hija, pero sí está, pues, es bonita tienda, hay cosas muy hermosas, mis amores, pero yo ahí sí no he comprado, para qué les voy a mentir, nunca he comprado, porque sí está de un precio más elevado, una vez entramos, como le digo, con mis hijas, mi hija, y solo vimos, y vimos, ay, no podemos. Pero mi, yo no, ellas se fueron, mis amores, yo estaba en casa de ellas, cuando mis sobrinas fueron a hacer un mandado, ahí venimos, tía, me dice, bueno, se fueron. Cuando regresaron, me dice, tía, tome, esto es suyo. Amores, les voy a mostrar. Les voy a mostrar, amores, que me regaló. Miren, mis amores, y les voy a mostrar. Mumusu, mumusu, se llama la tienda, y como les repito, hay cosas muy lindas, muy soñadas, mis amores, pero vean, mis amores, ay, yo la abracé, le dije, mija, qué linda esta, no tengo, le digo, ay, miren, mis amores, hermosas, tienen hasta su monedero, miren, mis amores, ay, es que me encantó, y ahí me la compró, mis lindas, y no quise, no la he querido estrenar. Dice, crossbody bag with white strap brown, material, dimensión, ay, qué linda, está recomendada para, con un paño húmedo, limpiarla, dice. Mumusu, mumusu. Ay, pues me la regaló, mis amores, de mi alma, y hoy me la voy a estrenar, mis amores, hoy que ya se las mostré a ustedes, me las voy a estrenar, miren qué bellís, amores de mi vida, cómo se pone, acá, para que se me mire, mi, ay, miren, amores, uy, uy, ay, 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 mis amores lindas, ay, miren, mis amores, esto les voy a decir, de que a dos quetzales en la paquita, esto ya vieron también a dos quetzales, y este, por seis quetzales, estoy vestida, mis amores, seis quetzales, que es menos de un dólar, mis amores lindas, bueno, amores lindas, eso fue todo, amores lindas, que quería compartir junto a ustedes, ustedes, ustedes saben, amores, que me encanta todo, compartirlos, son cositas económicas, mis amores, es mi vida, en la cual, pues, yo compro, y también, pues, regalitos que me dan mis amores, y lo único que me acuso es de los perfumes, mis amores, que yo siempre ando comprando, pero, casamos con todo mi corazón, gracias, hermosas princesas, cututuy, por estar a mi lado, y a ustedes también, mis cututuy, caballeros, nos vemos en otro video, amores, gracias por todo. Amores, aquí les quiero mostrar, que ya, ya, voy a, voy a utilizar mi bolsita, pero les quiero mostrar, que como yo a todos les he dicho, que les, le pongo chunchitos, vean, vamos a ver por dentro, amores, yo no la vi, la verdad que yo no la había visto, es que, ah, dejo las cosas ahí, hasta que se las muestro a ustedes, ahí, miren, qué bonita, tienen dos bolsitas, qué linda, y acá, como les digo, mis amores, entonces, acá está, se llama, Mumusu, la tienda, mis amores, Mumusu, ah, pero, lo que les quería contar, es de que ya le encontré chunchitos, como les digo a ustedes, como les digo a ustedes, que siempre encuentro, me gustan los chunchitos en las bolsas, pues, yo hice este, mis amores, lo acabo de hacer, este, ¿cómo le llamaríamos? Adorno para mi bolsa, pues, que se lo vamos a poner, amores, miren, yo siempre guardo, fíjense de que, también les he dicho en todos mis videos, que cuando voy a la paca, y veo alguna bolsa, o algo que tal vez ya no sirva, que, pues, lo dejan así en una caja, a veces a quetzal, pero tienen alguna, alguna rotura, por decirles, se descoció o algo, pero yo lo compro, ¿por qué? En esa ocasión vi una bolsa, mis amores, y esta bolsa, mire qué bonita, ay, esta bolsa era así, mis amores, ay, no me había dado cuenta, esa bolsa era, y entonces, mire, estaba, estaba bonita, pero estaba rota, entonces, pero yo lo compré por esto, miren, mis amores, porque me gusta poner, hacer chunchitos, y luego me sirven para hacer estos adornos, es de los dos, sí, porque es de la bolsa de los dos, miren, amores, es de la bolsa de los dos, pues, bueno, y entonces, ahora ya tengo, amores, miren, vamos a ver, la vamos a poner bien, la bolsita, oh, vean, hasta del color tenía ahí, siempre guardo en mi bisetería cositas, y a mero se lo pongo ahí, o dónde lo pondríamos, sí, ahí, ahí va, bueno, entonces, vamos a ver, amores, miren, qué lindo, amores, vamos a verla cómo queda, Amores de mi alma, vean, me gustó, pero, no sé si queda bonita, un poquito más, más larguito esto, creo que tengo otros puentecitos ahí, amores, no sé, díganme ustedes, díganme ustedes en los comentarios, me gustó, mis amores, ay, es que me gusta ponerles cositas a las bolsas, vean, mis amores, me dicen en los comentarios si les gustó, mis amores, bal, vamos a ver,ґ pear, ápíraz, mír, ápíraz, mír,安ages, y, díganme ustedes, díganme ustedes, gracias, miren, díganme ustedes, y al toilet justa por Thanos, y para el r firsthand, y va a la nivel de la ter somelluvia, Gracias.